Que pongan en cierto modo ahí con gran peso deportivo, el libro tiene un, no vamos a decir mayor, pero sí que un gran, gran peso histórico y es trabajar el deporte o que el deporte sirva de base para estudiar la sociedad, en este caso de la Málaga del siglo XIX, pero hacerlo a través del deporte. Antes de nada yo os presento a la mesa, por motivos obviamente lógicos, tenemos tanto al Club de Tennis Málaga, a su presidente, como a la delegación andaluza de la Federación de Tennis, a Miguel Alba como autor, que nos hablará mucho más y yo que no hago más que presentar y hacer un poco de hilo conductor y bueno, y de darle la herora buena, porque trabajar, el trabajo de investigación que hace un autor, cuando uno se sumerge en el trabajo de investigación uno nunca sabe lo que se va a encontrar, ni hasta dónde va a tener que buscar y hay veces que hay que decir dónde corto el hilo, porque muchas veces los hilos salen y salen y no sabe uno muy bien dónde cortarlo para no diversificarse en demasía y yo creo que Miguel ha sabido hacerlo muy bien y en este libro ha querido plasmar, primero dar datos que no existían y que le dejaré yo a él el poder de la novedad para que lo comente, pero sí que plasmar, como decía un poco al principio, bueno, como el deporte también representa la sociedad en este caso de entonces, que a él le apasiona, la sociedad de la Málaga del siglo XIX y que obviamente también a través de esa disciplina, igual que a través de la cultura o de cualquier otra arte, deporte en cierto modo también me gusta decirlo así, como el deporte de cultura y deporte es un arte, nos llevan a una sociedad o a otra y representan lo que era la Málaga de aquel entonces, que como hemos hablado antes, difería mucho a un lado y al otro del río, pero además se podían hacer otras muchas diferencias, ¿no? Esa relación que existe, yo la veo muy interesante, obviamente porque el tenis, como bien sabéis, tiene un origen británico y esa relación lógica que si no todos conocíamos mucho, conoceremos con este libro entre Málaga y Gibraltar y sobre todo, pues, que deciros que tenis se ha practicado, se ha venido practicando siempre desde la aristocracia, aunque luego las administraciones públicas queremos que todo el mundo practique cualquier deporte y desde el área de deporte, pues, intentamos que las escuelas y el deporte base, obviamente, el tenis es un pilar fundamental.